ya están viendo en este momento la foto se los dije, estamos en un décimo de segundo, en un décimo de segundo, uno sobre diez, estamos en uno punto cuatro estamos en un cincuenta uno punto cuatro y estamos con el ISO en cien, nos vamos a quedar en cien para mantenernos digamos en el ISO nativo de la mayoría de las cámaras, si se entiende, ahora esta es la exposición que tengo con uno sobre cien, voy a modificar mi velocidad del disparo, es decir, voy a tirar en un centésimo de segundo, no en un décimo, en un centésimo de segundo, en uno sobre cien y nuestra foto va a ser esa que van a ver a continuación, ven que la foto está subexpuesta, en este momento la foto digamos carece de luz, está muy oscurita pero es justo lo que necesitamos para comenzar a pintar con nuestras luces ¿verdad? eso es un poco lo que hago ¿qué es lo que pasa? ahorita porque tenemos el control de la luz absoluto porque es de noche, porque tal, pero esto mismo que vamos a hacer hoy lo podemos hacer de día con flashes ¿por qué? porque con flashes yo puedo ir y oscurecer todavía más la escena y los flashes me van a rendir ¿verdad? en altas potencias podría pintar y hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora, pero con flashes hoy tenemos la ventaja y es un poco el origen de este, de este, de esta práctica pasa por ahí, es decir eh, don Eloy ¿por qué no la hace con flashes? bueno, porque no tengo flashes ¿y qué pasa si no tengo flashes? bueno, si no tengo flashes, entonces me adecúo a la situación, a las circunstancias, las circunstancias las puede crear uno como fotógrafo, bueno, el cliente, el amigo, el proyecto personal, bueno, esta foto tenemos que hacerla de noche porque no tengo flashes y en la noche tengo el control absoluto de la luz y puedo hacer esto que estamos haciendo, entonces recapitulando, tenemos un centésimo de segundo, un ISO 100 y un 1.4 el, el, ¿cómo se llama? el, 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 la, el diafragma, vamos a tener el diafragma bien abierto para darle esa sensación más cinematográfica, ahorita tengo un cuadro bastante abierto, de repente podríamos cerrarlo un poquitito para ganar un poquitito más de bokeh hacia el final, pero por ahora vamos a comenzar a trabajar así, eh, esa es nuestra foto del inicio y creo que esta vez, la vez pasada comencé desde la, desde, digamos, desde el primer plano hacia el, hacia, hacia el atrás, hoy vamos a comenzar al revés, hoy vamos a arrancar, si quiere, Ale, ayúdenme y pintamos con la de la esquina, encendemos la de la esquina, a ver qué pasa con la de la esquina, ah, esto es importante, hacerte un poquitito para atrás para que ellos vean, eh, ¿qué es lo que pasa? que como tengo luces continuas y quiero tener la posibilidad de manejarles las potencias como si uno tuviera un flash, nosotros nos hicimos este aparatito que es un aparato hechizo, es hecho en casa, me lo hizo un amigo eléctrico, que tiene, digamos, unos dimmers, ¿verdad? Tiene la posibilidad de dimear las luces, entonces tenemos cada una de las lámparas que vamos a usar, las tenemos yendo hacia un dimmer, ojo, ojo, esto es una cosa que para mí es muy práctica y es muy, digamos, eh, hace que esto sea mucho más fácil, pero también podemos modificar las luces cambiándoles la bombilla, podemos tener una bombilla de 150, una de 100, una de 75, una de 50, y con eso también podemos hacer las veces de esto, en este momento a mí se me hace más cómodo así, estoy trabajando con bombillas de 100 y si vamos a tener que subir o bajar, lo podemos dimear de acá, pero también podemos hacerlo de manera muy sencilla, cambiándole este, la potencia a la, a la, digamos, a la denominación de la lámpara, ¿cierto? Vamos a poner la lucecita de atrás, si querés Alejandro también, bueno, antes de poner esa, ok, vamos a apagar la luz de la cocina, vean lo que pasa con la luz de la cocina absolutamente apagada, ahí va Alejandro con aquella de la esquina, ok, esto es lo que está pasando con la cocina sin luz, esa es la cocina sin luz, nosotros vamos a decidir dónde vamos a ir poniendo la luz, ¿estamos? Entonces pongamos si querés, ahora sí la de la esquina, para que ustedes vean qué es lo que pasa con esa mancha, y ahora nos va a aparecer allá en el fondo, esa lamparita, ¿la ven ahí? Entonces tenemos parte de, esa esquinita que tiene unas frutas, tiene unos bananos, una papaya, una tal, tenemos, bueno, la dirección de arte, digamos, el decorado, lo medio lo pensamos un poquitito para que tuviera un poco de color y tal, y ahí están viendo ya el resultado de la primera lámpara que pusimos, ok, vamos a poner, Alejandro, si querés, aquella, aquella otra, la que va en el reloj, no, esa no, esa es la, esa es la de la mesa, ponemos la del reloj, la del reloj, la del reloj, ahí está, esa, ok, ahora la van a ver, la van a ver mal puesta porque está, está, no la hemos subido todavía, pero esa lámpara va a ir en un system, les voy a explicar qué es un system, el system es esta herramienta, es una herramienta que comúnmente se usa en el cine, o sea, es una herramienta que está hecha, digamos, para el cine, pero que muchísimos fotógrafos la usamos porque es, pues, es más, es, es más robusta, es cierto que tiene sus desventajas, es más pesada, es menos portable, es decir, igual la vamos a abrir para abajo, pero es menos portable, es más pesada, es, es más aparatosa, pero es una herramienta en la que yo me puedo parar, ¿verdad? difícilmente se caiga, también usamos este, los sandbags, usamos las bolsas de arena para que no se caiga, pero bueno, de estos tenemos varios, con estos vamos a ir jugando, y bueno, ya al final de cuentas, este, y eso por el tipo de historia que yo quiero contar, pero bueno, esto, la, la, la prensita esta, hace que la lámpara sea muy versátil y que, y que la podamos usar en muchísimas aplicaciones, eh, ok, ya si querés levantar a alguien, ok, levantar un poquitito más, ajá, perfecto, y ahora, acá la, ajá, eso, 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 tal vez, Alejandro, sí, pasate por detrás, para que, para que esa lámpara quede de este lado y no de, no de, no del lado adentro, exactamente, ahí se desconectó, ok, ahí va un poquitito, después, todavía un poquito más arriba, vale, exactamente, por ahí, tal vez, ok, vamos a ver qué pasa ahora con esa lámpara, eh, apa, 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 algo pasó aquí, algo pasó aquí, eh, ajá, 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 perdón, chiquillo, disculpen, ahí estamos, ok, ahora vamos, eh, qué fue lo que pasó con esa otra lámpara, como ven, ahí está, digamos, otra zona iluminada de nuestro fondo, ¿verdad? Incluso, Alejandro, creo que podríamos ir un poquitito más arriba, si se puede, pero ya, sí, creo que se, 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 se desconectó, vamos a, vamos a intentar ir un poquitito más arriba, con ella, ajá, ¿sabes qué, Ale? Podríamos intentar de una vez, ponerle un poquitito, ya, ya que hay que bajarla, tal, ponerle un poquitito más de, de, del, del CTB, ok, un segundito, vamos a ver, 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 ahí está, ahí volvió, vamos a ver, ok, vamos a bajarla un poco más, chicos, para ponerle un poquitito más, de, un poquitito más fría la temperatura, en este momento tiene una gelatina, ¿verdad? Que, a la que le llamamos CTB, el CTB es una especie como de, voy a decirlo así, en peregrino, esto es como, como, como una especie de celofán, pero está hecho para el cine también, y por lo, por lo que soporta calor y tal, pero esto, si se dan cuenta, es azul, y el CTB significa Color Temperature Blue, que es, bueno, es una, una dominancia de color azul, para poder enfriar nuestra lámpara, esa lámparita que nos va a quedar ahí atrás, ahorita la vamos a ver, ya, no sé si debe de ser, de adelante un poquito a ver si, si el cumbillo está, está, seguramente está medio solcito, y bueno, ya por ahí anda, vamos a ver, vamos a ver, un poco de eso, vamos a tirar una foto más, ahí está, esta foto, vamos a ver, ok, digamos que ahí está, está nuestro, nuestro fondo más o menos cubierto, si se dan cuenta, arriba, se ve la lámpara, pero como esta foto, en particular, quiero que sea una foto que tenga esta sensación cinematográfica, es muy probable que yo le corte a la composición, un poquitito de arriba, un poquitito de abajo, para, para que la, para que la foto quede más white, verdad, más cinemascope, va a quedar mucho más alargada, eso es un poco la onda, entonces, en este momento no me importa, no me molesta que, este, que tengamos ese pedacito de lámpara ahí, ok, creo que ya, en este punto, Cari, venite un toquecito, porfis, venite un toquecito, venite un toquecito, bueno, no, aguantame un toquecito más, si querés, perdón, 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 es mi esposa que nos va a ayudar de modelo en el día de hoy, pero si querés pongamos esta, ¿vale? Esta de aquí, vamos, una, una de las cosas importantes, chicos, y por lo que alguna gente me pregunta, don Eloy, es que las fotos suyas se ven tridimensionales, lo, ¿por qué se ven tridimensionales? Porque trabajamos por capas de luz, porque iluminamos por planos de luz, la luz no está tirada desde el frente, no está, no está plana, de hecho, muy, muy pocas veces me verán tirando una luz de frente, las luces yo nunca las tiro de frente, las tiro desde arriba, o desde los lados, o sea, siempre va a ser, de hecho, hoy la luz principal va a ser una luz cenital, que me encanta, ahora se las voy a mostrar, y las demás entran, están viendo hacia abajo, si se dan cuenta, las dos lámparas que tenemos allá atrás, están viendo hacia abajo, no están viendo hacia la pared, sino que están viendo desde arriba, y eso hace que los volúmenes de la pared se revienten, o sea, que generemos volumen. Ahora vamos a poner, la mesa, o esta, no, esta, vamos a poner una lámpara acá, la vamos a poner también, no existan, va a venir por acá, ¿por qué la vamos a poner cenital? Porque necesitamos que todos estos volúmenes del espejo se revienten, ¿verdad? Que le den, que le den eso, que le den volumen, que le den carácter a todas, esto se va a generar, se va a generar una cantidad de sombras, esto va a generar una sombra, y es muy, ok, perfecto, ven que estamos, al final estamos usando las mismas lámparas, chicos, o sea, todas, todas las lámparas que vamos a poner durante la práctica, van a ser exactamente las, van a tener las mismas características, excepto una, que es la final, que es la luz, la luz, la luz principal, es la que, para nosotros, lo que los gringos llaman el key light, ¿verdad? La luz, la luz principal, o la luz clave, que es la luz que prepondera sobre, sobre el sujeto, y es la que nos va a, a mostrar a nuestro sujeto, todo lo demás son recortes, ¿verdad? Este, para que el fondo no se pegue, son caracteres para el, para el fondo, para que el fondo tenga, tenga carácter, pero al final, final, lo que vamos a usar, son, son, ok, ven, entonces, podemos incluso entrar un poquito más, al río, un poquito más con el system, eso, perfecto, puede ser un poquito más, ajá, perfecto, para que quede casi aquí encima, aguantando un pelín, aquí, el system va a quedar fuera de cuadro, si no me, si no me yo, eso, ven, a eso, más, ah, la centro más, pero esta la centro, pues, no, creo que, ay, perfecto, ven, a esto me refería, a esto es justo a lo que me refiero con respecto al volumen, o sea, con la luz viniendo de arriba y no de frente, se revientan las sombras, es muy importante, chicos, que no nos olvidemos de las sombras, las sombras son tan importante como la luz, ¿verdad? A veces como fotógrafos están muy acostumbrados a que la luz y la luz, iluminamos todo y metemos unos lamparazos y al final lo que le regala, lo que le da carácter a la fotografía, tiene que ver con la mezcla de las luces con las, con las, con las sombras, no solo las luces, de hecho a mí me parece que las luces, la luz sola es aburrida, si las, por eso no, no me gustan los high key, no me gustan las, ojo, tengo que hacerlos, a veces tengo que hacerlos y mi trabajo me implica a veces hacer claves altas y fotos con mucha iluminación o muy iluminadas, no sé si algunos vieron una que acabo de hacer de una chica astronauta, entonces sabía que tenía que tener mucha luz y es muy blanca y tiene sombras, tiene carácter, pero es muy importante que, que tengamos en cuenta que la luz es, es súper, súper importante, vamos a hacer una foto, ahora con esto a ver qué pasó en la foto, ¿verdad? Ahí está, vamos a ver si me puedo pasar, si me puedo pasar la galería para acá arriba, yo creo que ahí está perfecta, ok, si se dan cuenta, no, yo creo que la puedo pasar para este lado, ¿puedo pasar para este lado? Ah, perfecto, entonces, si se dan cuenta, allá en nuestra foto tenemos, tenemos volúmenes, se ven volúmenes en el, en el, en el espejo, ahora vamos a hacer algo más, solo para darle un poquitito más de carácter a esta esquina, vamos a ponerle este aparatejo aquí para que la luz le caiga sobre él y también nos genere un poquitito más de volúmenes, vamos a tirar una foto más, ajá, ah, ahora estamos tenemos un problema y es que tenemos, pero como ya tenemos más luces en el espacio, vamos a apagar todo esto de acá, que son las luces de mi casa, ¿verdad? Que son las luces, las luces que nos estaban contaminando, ven que en esa pared ahora hay una, una multiplicidad de sombras, eso no nos funciona, no nos funciona, no funciona de cuajo, ahora quiero que vean esto sin las luces de la casa para que se vea, que se vea donde nuestra luz está directa justo donde la queremos, lo que vamos a hacer es un poquitito bajarla un pelín, chiquitín, un pelín, chiquitín, para porque de todos modos, como la tenemos fuera de cuadro, eso, por ahí, y ahí nos va a levantar un poquitito la, la exposición también, un poco por la ley de la inversa al cuadrado, al acercarla, también generamos, generamos mucho más exposición a la hora de acercar la lámpara, voy a, voy a correr un poquito para que no choquen estos dos elementos, porque me, me molesta un poco, me da el toc, me da el toc, ahí no deberían estar chocando los dos elementos, vamos a ver si es cierto, o exactamente, todavía creo que podemos darle un poquitito más de vuelta esto acá, y tal vez un poquito más de frente a la cámara para que el dibujo de este, de este corsé aparezca bien, vamos a ver si es cierto, y si esto funciona, ahí está, ahora sí, hasta ahora tenemos una, una lucecita a mano derecha, casi en un primer plano, tenemos las lucecitas de atrás, que le están dando carácter a ese fondo, ese fondo no nos va a quedar oscuro, y ahora vamos, ah no, ¿sabes qué podemos hacer? Podemos trabajar ese, ese, esa otra capa de luz, esa otra capa de iluminación que vamos a hacer sobre una mesa, este, voy a hacer de aquí nada más un poco para que vean la mesa, eh, tenemos esta de atrás, que sale en un plano, vamos a poner una luz sobre estas frutas aquí, en otro, en otro plano, de hecho, eh, de una, voy a quitar esta silla de acá, para que no nos, para que no nos, no nos estorbe, porque me gusta, me gustaría mucho que esa luz caiga con carácter sobre esto acá, nos va a reventar un poco este color, ¿verdad? Nos va a enseñar un poco todos estos elementos, en otro plano de luz, tenemos uno acá, otro acá, nuestra escena la vamos a estar contando en otro plano, que es este plano, este es el plano principal, es aquí donde vamos a tener el foco, es aquí donde vamos a hacer el foco, que es donde va a estar nuestra, nuestra modelo actriz, en este caso mi esposa, que es superactriz, y aquí va a estar contando un poco la historia, y tenemos este otro plano, así, al final de cuentas tenemos varios planos, uno, dos, tres planos de luz, eh, y todavía no hemos llegado a iluminar la luz, ¿verdad? Le vamos a poner una luz principal y la vamos a recortar del fondo, que es lo que vamos a hacer con esta lamparita, ¿cierto? Pues por ahora vamos a ver ese otro plano, a ver qué pasa en nuestra foto, qué es lo que pasa en nuestra foto, qué es lo que pasa en nuestra foto, dale, perfecto, gracias, apagamos tal, ahí, y vamos a ver otro plano de luz sobre la mesa, ¿lo ven? ¿lo ven donde aparece otro plano de luz? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las luces no son planas, están en diferentes, justo así, están en diferentes planos, y eso hace que la foto se convierta en un fenómeno tridimensional, es que aquí, en este momento, ganamos exposición, no solo en la mesa, sino que ganamos exposición en el piso, el piso ahora tiene información, ¿lo ven? Entonces, tenemos información sobre la mesa, sobre las frutas, sobre los elementos de la vista, y además tenemos información sobre el piso, entonces, nuestro, otra cosa de las que me preguntan mucho es, don el odio, usted hace HD, usted hace High Dynamic Range, que es como el alto rango dinámico, y esto se hace en un proceso de postproducción, superponiendo tres imágenes, una que está sobreexpuesta, una subexpuesta, y una digamos, expuesta de manera correcta, y se sobreexpone, es una cosa que yo no hago, no hago y no me gusta hacer, porque me parece que las fotos se ven como artificiales, artificiosas, pero es una cosa que intento no hacer, ¿qué es lo que hago? Que hago exactamente un poco lo que hace ese proceso de High Dynamic Range, el alto rango dinámico, pero lo genero con luz, lo que hago es iluminar la escena de tal manera que el archivo final tiene muchísimo rango dinámico, tengo información en las altas luces, y tengo información en los oscuros, ¿qué es lo que pasa con esta foto en este momento? Que ahí tiene puntos de luz, tiene highlights, ¿verdad? Tiene altas luces, y algunas zonas que estaban oscuras, voy a volver a enseñar acá, si ustedes ven, ahora el piso, que sigue estando en sombra, pero es una sombra que tiene información, es una sombra que nos cuenta algo, ¿verdad? Hay madera, hay piso, tal, y eso es importante. Chicos, creo que aquí vamos a hacer una pequeña pausita, chiquitita nada más, para ver si hay alguien más, y ahora sí traemos a Karina, a Karina para comenzar a iluminarla a ella y contar nuestra historia. Perfecto, aquí me acabo de dar cuenta de una cosa maravillosa, que alguien me preguntó en algún momento que si la temperatura de color hay que trabajarla, sí, hay que trabajarla, y me acabo de dar cuenta de que pelotudo, no lo decidí al principio, y por eso es que la foto en este momento es muy cálida. Vamos a hacerle un ajuste, en este momento, por eso es lo maravilloso de tener la computadora, en este momento está en 5260 Kelvin. Yo este tipo de trabajo los hago con los grados Kelvin, porque me da la posibilidad de manejarlo con muchísima más precisión que con los automatismos. Entonces, vamos a bajarnos de 5260 Kelvin a más o menos 3,700, vamos a dejarlo en 3,450 Kelvin, y ustedes van a ver en este momento la diferencia que la imagen va a tener, y se van a dar cuenta que ahora tenemos las fuentes de luz que están atrás, que están filtradas de azul, se ven, literalmente se ven mucho, mucho más frías que las del primer plano. Si se entiende, si me siguen, hay cualquier cosa, pueden ir preparando preguntas que tengan que ver con eso. Y ahora, ahora, ahora vamos a montar espillos, vamos a cubrir esta cajada aquí, para poder mirar la luz, la luz de, ajá, acá, vamos a darle un poquitito de dirección, vamos a, vamos a levantarla, ah, bueno, perdón, está con el dime, esa no, esa todavía no, ok, y, ok, perfecto. Ahorita está muy fuerte, vamos a ver si la vamos a meter así de fuerte, o si necesitamos bajarla, bajarla un poquitito, vamos a sacarla de cuadro para que no se vea de todo, y esta va a ser nuestra luz, nuestra luz principal, no, nuestra luz de recorte, la idea es que tengamos a nuestro sujeto recortado, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa acá, y si querés que venís para acá, toquecito, para ahora sí verte, verte, ella es, y es mi esposa, la maravillosa Cari, ¡ah, conejo! Entonces, si están viendo lo que están viendo ahí, ¿verdad? Ven que todavía no tenemos esta luz, tenemos una de atrás, tenemos esta, y esta lo que está haciendo sobre ella, tenemos oscuridad al frente, y lo que tenemos con ella es el recorte, o sea que le tenemos la espalda, y el pelito, y todo esto recortado. Vamos a ver qué pasa ahora con nuestra foto, a ver si es cierto. Voy a quitar esta acá, para no verla en el cuadre, y ahorita la volvemos a poner, ahorita la volvemos a poner, vamos a disparar una vez más, y ahí está, Karina, ahí está. Entonces tenemos luz atrás, luz en la mesa, luz en el primer plano donde está el espejo, y además tenemos nuestra luz de recorte. Y si se dan cuenta, tenemos ahora sí, de lo que les vengo hablando hace rato, es sobre mezcla de temperaturas. Tenemos una temperatura para el fondo, y una temperatura más cálida, que es la que vamos a tener sobre ella. ¿Por qué? Porque al principio les dije que quería generar un clima de intimidad, un clima cálido en ella, y por eso ahí ya la voy a pintar de cálido, y el fondo nos va a quedar más frío. Y ese contraste entre el frío y el cálido, nos va a generar esa sensación de que ella está en un lugar cálido, calentito, íntimo, ¿verdad? Eso es un poco como la búsqueda. Ahí está, vamos a ver, una vez más, creo que sí se entiende, sí se entiende, creo que sí se entiende. Entonces, ahora, ahora, y ya como para que vayan viendo, ahora sí, la foto más o menos cómo se ve, vamos a poner nuestra luz principal, vamos a poner nuestra luz principal, creo que nuestra luz principal, vamos a tener una zumbillo para llegarle, porque la luz principal, vamos a ver si de este lado no, no, no la vemos. De este lado no la vemos, si quieres ayúdame, y la levantamos a ver si, porque me da la sensación que desde donde la estamos viendo en este momento, nos va a quedar muy frontal, y no sé si me interese verla muy frontal. Otra, Alejandrillo, es que, si quieres, chicos, aquí teníamos una para, para apoyar en el caso que necesitara, pero de repente, vamos a dejar esta por fuera, vamos a dejar esta por fuera, y nuestra luz principal la vamos a poner, la vamos a poner desde acá, ¿verdad? Para que le llegue, lo que no quiero, y para que se entienda, es que no quiero justo lo que les decía ahora, que la luz le llegue de frente y nos aplane a la modelo, a la actriz, sino que llegue desde un ángulo, un poquito más atrás, para que genere unas sombras, mucho más interesantes sobre ella, y sobre, sobre nuestra historia. Ahí va, ahí va, ahí va. Si se va entendiendo, chiquillos, pausa mientras ponemos esa luz, ahí está Carinilla un poco ya iluminada, desde donde más o menos queremos iluminarla, me gusta mucho, y yo creo que esto es una decisión mía, del fotógrafo, que la lámpara esté dentro del encuadre, es una lámpara, a esto le llamamos luz práctica, es una luz práctica, o qué significa luz práctica, es una lámpara que nos, nos ilumina a nuestro sujeto, pero que está dentro del encuadre, que es un elemento escenográfico, que nos, que nos, verdad, que es parte, es casi un prop, verdad, casi un elemento escenográfico, un elemento de utilería, pero que en este caso, luz práctica, o sea, que no sólo se ve, y nos ayuda en la composición, es una lámpara que creo que nos va a colaborar en el juego de composición, sino que también está generando luz sobre ella, lo que sí voy a hacer, es correrla un pelitico para allá, para que no le llegue tan de lado, y que sea mucho, mucho más interesante lo que, lo que genere sobre, sobre ella, que es lo que pasa, en este caso tenemos luz sobre Carina, que es nuestro sujeto, pero además, esa luz le está dando a ella, y está, está haciendo que ella aparezca dentro del encuadre, lo vamos a ver una vez más, para que lo vean con claridad, ok, ahí estamos, ajá, ahí, lo que pasa es que se nos, se nos, se nos, de repente se nos bajó mucho, bueno, Cari, ayúdame, ojo, ojo, que eso al final, es una decisión que es, levanto la luz, o le digo a mi modelo que se mueva un poquitito, ves que la luz está acá, entonces de repente, agarame un segundito, el juego podría ser esto, ¿verdad?, podríamos estar aquí, incluso podríamos estar un poco más para acá, para que veamos un poquitito el fondo, y estamos aquí, ¿verdad?, para que la luz no venga de frente, sino que venga ligeramente derradito, ¿está bien?, y eso, bajas un poquitito para que la luz te llegue, vamos a ver qué tal, qué tal ahí, qué tal ahí, y eso, te puedes, exactamente, te agachas un pelito para que se vea ahí claramente, y ahí está, ahora, ¿qué es lo que nos está pasando?, que me parece que podemos solucionarlo, vamos a correr un poquitito más por acá esto, la compu, la vamos a hacer así, para que no nos tape lo que está pasando atrás, sino que ella quede más o menos de canto, ¿verdad?, para que nos, en el encuadre, nosotros podamos seguir viendo lo que está pasando allá, y vos te acercas un poquitito, y podemos alejar un poquitito la lámpara también, para que quede por ahí, y vamos a ver qué pasa ahora, ¿por qué hice ese movimiento?, porque hay una luz que puse atrás, que me gusta mucho su incidencia, me gusta mucho lo que hace, y la acabo de tapar con la cabeza de Karina, eso cae ahí, para ver qué tal, ahora sí puedo ver el reloj, bueno, ahora ven, que ahora sí puedo ver un poquitito de la información del reloj que está atrás, es decir, no sólo tengo a Karina ya iluminada como quiero, sino que el fondo tiene el carácter que quería que tuviera, si no, no hubiera valido demasiado la pena que haya puesto la luz que tenía atrás, creo que de repente le hace falta un poquitito más, solamente un poquitito más, un poquito más cerquita para acá, ¿verdad?, para que ella quede, para que esta lámpara quede bien marcadita dentro del juego, de repente lo hacemos así para no ver tanto de incidencia desde el cuadro, bueno, a mí este halo siempre me ha gustado mucho como se ve, así vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, chicos, los que quieran hacer una foto de esto, de lo que están viendo, y subirla en las redes y taggearnos, y taggear la fotografía de Eloy Mora, la foto de Eloy, nos llamamos en Instagram, y Masterclass Photographers y tal, entonces, eso, ahí estás, tres, dos, y, y ven que ahora Karina está ahí, ajá, perfecto, y ahora si se dan cuenta, veo la lámpara, ajá, la veo por ahí, veo la lámpara de atrás, me gusta más esta última, porque la veo, ahora Karin, creo que todavía podríamos, vamos a ver, el encuadre, vamos a ver, vamos a ver, creo que podríamos acercarnos un pelín, chiquitín, para poder sacar un poquitito esta, esta información del, de aquí del lado, echarte un poquitito más Karin, eso, voy a correrme para acá un pelín, eso, exacto, puedes estar todavía un poquitito más metidilla con todo y todo, metete con, con, con la silla, con la mesa, metete un pelín más la mesa también, chiquitita, para acá mismo, de este lado, ajá, chiquitín, chiquitín, ajá, y ahora te corres vos también, exacto, y vas, vas en esa posición, eso, como si estuvieras poniéndole mucha atención a lo que está pasando ahí en la compu, vamos a cortar un poquitito lo que estaba pasando de este lado derecho, y él, y ahora tenemos, ok, y ahora sí se dan cuenta que era un poco lo que andaba buscando, veo la información de atrás, veo la información de adelante, veo la información de la luz que tenemos sobre la mesa, tenemos información aquí en el corsé, en un plano distinto, y a Karina la tenemos bien recortada, y tenemos una luz principal, que a mí me parece que tiene muchísimos volúmenes, no es la luz que está llegando y en empastando a nuestro sujeto, sino que viene, que viene de lado, no viene de frente, entonces genera un dramatismo, eso es lo que le da esa sensación un poco más cinematográfica, digamos, ¿verdad? De repente esta foto al final es muy probable que la cortemos un poquitito, voy a acercarla acá, que la cortemos y que la hagamos un poquitito más, más white, por lo que va a quedar más o menos por ahí, bueno, va a quedar un poquitito más alargada, pero va a quedar un poquitito más, 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 más talladita, ¿verdad? De un lado y del otro. Esa foto al final es que va a aparecer, porque va a quedar alargada, pero más o menos se vería así, con ese corte de arriba y abajo, por lo que algunas de las lámparas de atrás ya las perdimos, ya no las vemos, más o menos por ahí. Y como último, ya para ver, este, para saber otro concepto que a mí me encanta y los que siguen nuestras fotografías saben que es una cosa que uso mucho, que es un recurso que me gusta mucho, es la luz volumétrica, es darle volumen a la luz. ¿Qué es lo que pasa con la luz? Que la luz viaja de una manera, y si vos no estás viendo la lámpara o la incidencia, aquí, esto no lo ves, y es ahí donde entra este aparatito, que es el vaporizador, que puede ser un vaporizador, puede ser una máquina de humo, puede ser un aspersor de agua, cualquier cosa que genere partículas que viajen por el espacio y hagan que la luz tenga volumen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el concepto? Luz volumétrica, esto es luz, y esto... La luz, que la luz viaje, que la luz viaje a través del vapor, le va a dar una onda y disparamos, y ahora van a ver el resultado, donde la luz tiene volumen. ¿Lo ven? En este momento la luz, si se dan cuenta, es la misma, viaja por el mismo lugar, pero tiene volumen. De hecho, le quita un poquitito el contraste, ¿verdad? Rompe un poquitito el juego de contraste, pero nada, podemos dejar también que se vaya un poquitito, en este caso podríamos hacer que se vaya un poquitito, o que se esparza un poco, y hacemos una más, y aquí vemos una más, un poquitito menos, bueno, ahí más bien se nos juntó. Vamos a ver si le hacemos un poquitito así, ¿verdad? Para que no se vea tan humo. O sea, la idea aquí, puede ser ver la humo, o de repente más bien, que es lo que a mí más me gusta, que no se vea el humo, que no se vea la forma del humo, sino que sea como una especie de bruma o de haze, ¿verdad? Donde lo que tenemos es un poquito más de volumen en la luz, pero ahí está. Si se dan cuenta, esto es justo lo que andaba buscando. ¿Qué es lo que pasa? Voy a, bueno, digamos el número, digamos que ese puede ser como un poco el juego de luz, ¿cierto? Más o menos. ¿Qué pasa? Que bueno, que tenemos una foto bonita, a nivel estético está bien, la composición está bastante correcta, si se dan cuenta, no es que esté siguiendo reglas de composición, pero claramente hay una dinámica de composición que está generada, pero ahora de repente me llama la atención, regalamiento, me llama la atención que esta foto diga algo, que cuente algo. Y me encantaría, por ejemplo, en este caso, sabiendo que Karina además es muy buena actriz, que lo que nos genere sea una cosa como que acaba de recibir una muy mala noticia. La vez pasada hicimos enojo, ¿verdad? Y estaba enojadísima y tal, y funcionó muy bien, pero ahora me encantaría que más bien que tengamos esa sensación de que, no sé, alguien murió, alguien atropellaron, tenemos esta cara de angustia, ¿verdad? Que cuando veamos la foto, digamos, ¡fuck! A esta persona le pasó algo, ¿cierto? Vamos a ver si lo logramos, estoy seguro que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Nada más voy a asegurarme de estar bien en enfoco porque este lente, a mí me encanta, no, por dentro de los anteriores, para enfocar más bien justo a donde están ellos. Vamos a ver si estamos correctos por ahí. Voy a hacer una prueba de foco, chiquillos. Voy a acercar, voy a acercar la lámpara, ¿no? Estamos, estamos fuera de foco. Vamos a ver, sí, sí, tal vez si nos acercamos. Ahí, Karina, ahí está bien. Vamos a ver si por ahí, vamos a ver si ahí sí estamos en foco, si no, volvemos a hacerlo. Ahí está bastante más cercano, pero sigue, sigue un poquito fuera de foco. Ah, ok. El foco lo tenemos en el hombro de atrás, por lo que tendríamos que hacernos un poquitico, chiquitico para acá. Vamos a ver si ahí, vamos a ver si ahí. Tenemos una última prueba de foco. Ahí estamos, ya, estamos en foco. Ok, machilla, andate a la posición y esa angustia. Sí, por favor. Sí, 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 como vos querrás. Angustia total. Ah, ahora ven, ahora digamos, la posición en la que ella está me obliga y me hace modificar un poquitito la luz principal, porque a la hora de que ella se agacha, le pierdo la expresión, que es lo que más, más me importa aquí, es que la expresión nos cuente la historia. Entonces, vamos a hacerle aquí para que la luz le llegue bien a la carita y vamos a ver qué pasa ahí, qué pasa ahí. Dale en tres, dos y eso, 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 eso. Vamos a ver. Efectivamente. Y ahí tenemos, tenemos angustia, tenemos sorpresa. Es, es algo grave. Pasó, no sé si lo logran percibir. Estamos bien con el foco. Me gusta mucho, me gusta mucho lo que pasa con la expresión de Karen. Me gusta muchísimo. Ale, ¿sabes qué? Podemos, esta luz, esta lámpara, podemos bajarlo un poquitito. Me parece a mí, y es una cosa que también, no, bajarla de intensidad, por favor. Vamos a bajar la lámpara que tenemos en la, en el espejo de la derecha. Vamos a bajarla un poco porque, si bien es cierto, me gusta mucho, creo que en este momento le está robando muchísima, muchísima atención a nuestro sujeto principal. O sea, le está robando información a la, a la, a la historia, ¿verdad? Le está, le está robando protagonismo. Es demasiado importante dentro del cuadro y me parece que podríamos, podríamos bajarlo. Ay, Tantía, no importa. No, 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 no. Ahí está. Ok. Pero que ya no sea tan fuerte, que no sea tan preponderante. Eso, bueno, ahora se nos fue muy abajo. Levantámele un pelín más, un pelín más, por ahí. Ahora sí, Karen, la acción, tres, dos, sí, angustia, 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 más arrugada todavía. Exactamente, exactamente. Entonces, ahora vamos a ver, esa es. Ven que la luz que tenemos sobre esto ya no es tan fuerte como antes, ya no nos roba tantísimo la atención y tenemos a nuestro, a nuestra actriz, la, la, me parece que está muy bien, bien, muy bien logrado, un poco como el, como la emoción. Vamos a hacer un pequeño movimentito porque hay algo aquí, de esta luz que nos está dando el recorte, que la baña mucho del lado del frente y no me gusta tanto. Entonces, vamos a ponerla un poquitito más back, más backlight. Vamos a bajarla un pelín, vamos a bajarla un pelín, vamos a darle la vuelta así y nos vamos a hacer para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ajá. Y nos vamos a subir otra vez. Vamos a subir y vamos a subir y ahora le va a llegar mucho más. Vamos a ver qué es lo que nos pasa en la foto. Lo voy a echar un poquito de humo en esto. Ah, chicos, esto no es humo, esto es vapor, esto me salvó, me llegó a salvar la vida. Tenía 27 años de fumar cigarrillo y me fumaba dos, tres paquetes por día y ya no fumo, tengo tres años y medio de no fumar. Me cambió, se me fue una tos de perro que tenía, se me fueron un montón de males, ya nada huele feo. Este, y me, entonces, para que, para que no piensen que estoy fumando. Ajá. Vamos a moverla un poquitito. Ale, pasame un torecito aquí blanco para que, para que, para que se suavice un poquitito ese humo, por favor. Vamos. Ajá, ya casi, casi lo vamos a hacer, chicos. Ok, me gusta mucho más. Ahora es como le da la luz. Sí, esto que acabo de hacer, si se dan cuenta, es, eh, tiene que ver con esta luz. Si se dan cuenta, esta luz está llegando muy del lado y quiero que le llegue más de atrás. Eh, vamos a ver qué pasa ahora con esta foto, a ver si es cierto que lo logramos. Tres, dos, sí, mucha angustia. Ah, perfecto. Ja, 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 ja. Ok, a eso me refería. Vamos a verla. Ven que antes llegaba muy de lado, llegaba muy de lado y ahora nos está llegando más de atrás. Entonces, es mucho menos invasiva, mucho menos invasiva la luz. Bueno, aunque habían cosas bonitas de esa, de esa lámpara atrás. A ver, nos la podemos hacer, Ale, un poquitito más para acá. No, no tan, tan atrás. Porque hay algo bonito de lo que pasaba en esta zona. Este pequeño residuo de luz que entraba en la pierna era bonito. Hagámoslo ahí. Eso, 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 eso. Perfecto. Ok, vamos a hacer una última ya. Y ya con esta cerramos para, 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 para pensar que ya esta podría ser nuestra foto. Tres, ah, ¿saben qué quiero hacer? Ale, ¿me puedes hacer un favor, man? Podemos traernos la, la planta que está allá afuera. Quisiera cambiar esta huevada que no me termina de gustar. Quería darle carácter a ese, a esa esquina con esta, con esta huevada, pero no, no me llama tanto la atención como, de repente, una plantita que tiene un montón de textura y nos da la sensación de un, de otro espacio que está ahí. Pesa mucho, ¿verdad? ¿Te ayudo? Bueno. No, ya llegaste, ya llegaste, ya llegaste. Bueno, la maqueta no está demasiado bonita que digamos, pero nos va a dar una sensación ahí. Eso sí, correla todo lo que puedas para allá. Eso, y pegarla bien pegadita a la pared. Ok, digamos, ya ahí tenemos los escaritos. Tres, dos, y. Ahí está, ahí está. Vamos a ver qué pasa ahora. Eso es. Ahí está nuestra foto, chicos, más o menos. Por ahí anda. La vamos a dejar, la vamos a dejar ahí en pantalla para que la, para que la vean. Y nada, nos vemos ahí en la próxima. Chaito, chau. Chau.